Muy buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de lunes, comenzando la semana con todo. Aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias, 10 grados la temperatura a esta hora en Montevideo, hay que salir abrigado, hoy se siente un poquito más el frío. Sobre todo el viento, hubo mucho viento el fin de semana, secó la ropa, pero bueno sigue el viento y eso hace que la temperatura baje un poquito. Los pros y los contras, vamos a ver que dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología en materia climática para hoy, los próximos días arrancamos, la mínima para hoy era de 7 grados, actual 10, 20 será la máxima con cielo nuboso y algo nuboso. Algo nuboso también va a estar mañana martes 15 de agosto, las temperaturas extremas 10 la mínima, 22 la máxima sin previsión de lluvias. ¿Qué pasa el miércoles? 16 y la mínima será de 11 grados, 20 la máxima y tormentas aisladas, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología, que bueno justamente estarán acompañadas con algunas precipitaciones en la zona metropolitana, dice Inumet. Bien, y dentro de los temas que vamos a estar desarrollando hasta las 9 de la mañana, uno tiene que ver con que esta semana la justicia comenzará la indagatoria en lo que tiene que ver con el caso del senador Gustavo Penades por la explotación sexual de menores. Desde esta jornada van a estar declarando las 10 víctimas que hicieron la denuncia. En otro orden les contamos que casi 10% de los jóvenes uruguayos utiliza cigarrillos electrónicos que vieron a ser como una especie de puerta de entrada para el cigarrillo común. Esto lo alertaba la experta en tabacología Laura Yambí durante la conferencia de invierno Oncología 2023. Y seguimos hablando de rendición de cuentas porque bueno hay, es una semana clave en lo que tiene que ver con diputados, el Poder Ejecutivo y diputados oficialistas se comprometieron a una nueva reasignación de recursos del proyecto de rendición de cuentas para financiar los 120 millones de pesos que bueno estaban destinados al Hospital de Clínicas para Salud Mental y Adicciones. El plenario de la Cámara comenzará este lunes a votar el proyecto de rendición. Vamos a cruzar el charco también porque La Libertad Avanza liderado por el ultraliberal Javier Milei se convirtió en el partido más votado ayer en las PASO en la República Argentina. Patricia Bullrich le ganó la interna de Juntos por el Cambio a Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa será el candidato del oficialismo que apenas alcanzó el 25% de los votos, la argentinidad del palo. Y también vamos a estar hablando de los radares, que van a controlar los radares, bueno ha sido motivo además de polémica su instalación. Que se quita que multa ese, no vaya a pasar la velocidad, que se multa, ten cuidado. Algunos dicen, Miguel de la Valleja, el intendente dijo que era la caja vacía, que no multaron. Sí, porque, bueno, el senador Sebastián de Silva se fue en la camioneta hasta allí a ver la cajita y parece que estaba vacía y le contestaron de la saturación. Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy en nuestra entrevista central. Vamos a estar recibiendo a directivos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial para, bueno, conocer cuál es la visión justamente de un hacer. ¿Sirven o no sirven estos radares que se han colocado más de 100 en los últimos tiempos en las rutas nacionales? Y eso será en nuestra entrevista central pasada a las 8.30. Y ahora es momento de salir a las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular y por dónde no este lunes. Si lo quieren seguirán redes, arroba y emtransito, arroba mvdtransporte. Exactamente. Bueno, Ricaurte entre Cívicos y Dionisio Carvajal, cortado hasta las 4.30 de la tarde por tareas de UTE. Vázquez, Leves, Manté, Francisco Vidal y Benito Blanco, también cortado hasta las 5.30 de la tarde por tareas de carga y descarga. Bonplan entre 21 de septiembre y José María Montero, de hasta las 11 de la mañana por carga y descarga. Y Charrua entre Magallanes y Gaboto, hasta las 5 de la tarde. Grito de Ascenso entre Boulevard Artigas y Julia Guadrino Fiecher, cortado hasta las 6 de la tarde por tareas de carga y descarga. Nueva York, entre Magallanes y Minas, también cortado hasta las 6 de la tarde por tareas de hormigonado. Zavala entre 25 de mayo y Rincón, hasta las 7 y media de la tarde por una obra de late Ciudad Vieja, todo el trabajo que están haciendo allí en la Ciudad Vieja de Montevideo. Gaboto entre Guayabos y José Enrique Rodó, hasta las 13 por trabajos de hormigonado. ¿Quiere dos más? Bueno. Mateo Cabral, entre Juan de Dios Pesa y Dionisio López, cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de saneamiento. Y también 18 de julio y Eduardo Acevedo, la explanada de lo del AR, cortado a las 5 de la tarde, va a estar, ¿eh? A las 5 de la tarde por una movilización de aves. Sí, justamente esto, José, vale recordar, porque a las 5 de la tarde hoy hay paro desde esa hora los docentes de enseñanza secundaria por el día que se conmemora hoy de los mártires estudiantiles. Así que, bueno, va a haber una movilización que va a continuar, va a estar ahí en la explanada de la universidad. Exactamente, a partir de las 5 de la tarde, como decíamos. Bueno, vamos a comenzar el desarrollo de la información. La justicia va a continuar esta semana la indagatoria penal contra el senador Gustavo Penadez por explotación sexual de menores con la declaración anticipada de las 10 víctimas que, bueno, han presentado denuncias en esta causa. Sí, y en el caso de las víctimas, todas van a presentar, bueno, su testimonio con identidad reservada, salvo dos de ellas. La fiscal Alicia Guioni otorgó la calidad de víctimas a una decena de personas que denunciaron al senador. Ante esto, la jueza Marcela Vargas dispuso que declaren en forma anticipada como forma de preservar la prueba para un eventual juicio. Las audiencias se extenderán desde este martes 15 hasta el viernes 18. Las víctimas declaran bajo identidad reservada a través del mecanismo de cámara GESIL, sin imagen y con voces distorsionadas. Solo dos declararán con su nombre y frente a las defensas, el joven Jonathan Mastropierro y la militante nacionalista Romina Celeste Papazos, primera denunciante contra el legislador nacionalista. Las defensas de Penadez y del profesor de Historia Sebastián Mauvecín cuestionaron la reserva de identidad de las víctimas porque, a su juicio, supone una ventaja desproporcionada e ilegítima en favor de la Fiscalía. Sin embargo, un tribunal de apelaciones confirmó la medida por considerarla ajustada a derecho. Según la sala, la reserva de identidad pretende garantizar la seguridad de las víctimas en casos de explotación sexual de menores para evitar daños y permitir sus declaraciones en el juicio oral. Además, cuando se trata de encuentros sexuales casuales, azarosos, como lo puede ser eventualmente la invitación a subir a un vehículo a una persona que se encuentra en un parque, la identidad no aparece en principio como un elemento relevante o trascendente, señaló el tribunal. Tras la declaración anticipada de las víctimas, la fiscal Guione podría solicitar la formalización de la investigación contra Penadez y Mauvecín. Vamos a hablar ahora de la rendición de cuentas una vez más, porque el Poder Ejecutivo y los diputados oficialistas acordaron una nueva reasignación de recursos en el marco de la rendición de cuentas para financiar los 120 millones de pesos otorgados al Hospital de Clínicas. Y en esta jornada, esta mañana más concretamente, el plenario de la Cámara de Diputados va a comenzar a tratar en general el articulado. Representantes del Poder Ejecutivo e integrantes de la bancada multicolor se reunieron el pasado sábado para acordar cambios en las reasignaciones dispuestas al proyecto de rendición de cuentas. En esta instancia, se acordó que los 120 millones de pesos asignados al Hospital de Clínicas para implementar un programa de atención en salud mental y adicciones no saldrán del fondo fijado por el gobierno para esta área. Tras arduas negociaciones, la bancada oficialista acordó reasignar unos 500 millones de pesos del proyecto. El anuncio generó preocupación en Presidencia de la República, por lo que el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, convocó a los diputados oficialistas de la Comisión de Presupuesto, integrada con Hacienda, a una reunión con varios ministros. En esta instancia, se les transmitió la posición del presidente Luis Lacalle Pou de que las reasignaciones no afectarán los 20 millones de dólares asignados por el gobierno al programa de salud mental. Para esto, se formó un grupo de trabajo entre el gobierno y legisladores para analizar nuevas reasignaciones. Según informó el diputado colorado, Conrado Rodríguez, a Montevideo Portal, el acuerdo significa incrementar la partida para salud mental a 23 millones de dólares e incluir al Hospital de Clínicas en el reparto. Sin embargo, no trascendió de dónde serán extraídos los 120 millones de pesos asignados al hospital universitario. En este contexto, el plenario de la Cámara de Representantes comenzará este lunes sobre las 10 de la mañana a votar el proyecto de rendición de cuentas. Se prevé que la votación se extienda durante varios días. Vamos a cambiar de tema nuevamente y un asunto del cual hemos venido hablando en los últimos días porque el PIT-CNT va a promover un plebiscito de reforma constitucional para establecer la edad jubilatoria en 60 años. También eliminar las AFAPS y fijar un mecanismo que equipare las pasividades mínimas con el salario mínimo nacional. Sí, desde la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social, el gremio que impulsó esta iniciativa, se aseguró que se busca enmendar las dificultades creadas por la reforma de 1996 y solucionar parte del déficit del sistema previsional. La propuesta de plebiscito de poner esos tres puntos en la Constitución tiene que ver con hacer una reforma estructural porque las reformas paramétricas lo que hacen es modificarle condiciones de acceso a las prestaciones a la gente. Las estructurales son las mandatadas por organismos internacionales de crédito que hoy nos dicen cómo hacer para que vivan nuestros jubilados, mañana nos dicen cómo tenemos que educar a nuestros hijos y así vamos con reformas y re-reformas en América Latina y el mundo condicionadas a endeudarnos cada vez más como país. Sobre lo generado por trabajadores y trabajadoras y en especial los créditos que están en las AFAPS, la sindicalista puntualizó que el proyecto contempla los derechos adquiridos. Hemos sido muy responsables con la redacción de la papeleta y eventualmente ese punto lo salvaguardamos de la misma forma que ya se hizo con la ley de los cincuentones. Y acá a nadie le faltó un peso, nadie perdió dinero, al contrario, todas aquellas personas que se desafiliaron de las AFAPS y volvieron al sistema solidario, que es a lo que nosotros apuntamos, ganaron en jubilación en pesos y en muchos pesos mensuales. Lo cual quiere decir que tenemos razón. El BPS es un organismo que garantiza derechos. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, también se refirió a esta iniciativa del PITCNT de impulsar un plebiscito contra la reforma de la seguridad social. Y ven ustedes, dijo que, bueno, respaldaba obviamente la reforma aprobada por su gobierno y aseguró que, si bien algunas medidas entiende que no fueron simpáticas, dijo que la reforma es justa, solidaria y sostenible. Vamos a esperar decisiones. Hay un anuncio de una central sindical que está en todo su derecho, que no nos extraña porque se ha opuesto a casi todo lo que ha hecho el gobierno, pero veremos, cuando esté realmente tomada una decisión al respecto, conversaremos. Estos días, dirigentes políticos de todos los partidos han opinado sobre esta reforma y sobre la posibilidad o no, o la oportunidad o no, de iniciar una campaña. Claramente mi opinión es contraria, claramente mi opinión es contraria. Claramente, para mí y para un equipo técnico muy grande y para los partidos de la coalición que votamos este texto legal, es una reforma justa, es una reforma solidaria y es una reforma sostenible. Vamos a tomárnoslo con calma, vamos a tratar de separar lo que es política sindical, ideológica y partidaria, todo con comas, porque no siempre se conjugan esos tres conceptos, y lo que es la política de gobierno, que es una política responsable, cuya reforma ya tuvo efectos positivos. Entonces, obviamente, a largo plazo, para que el sistema sea sostenible, tiene algunas medidas que no fueron del todo simpáticas, pero había que tomarlas. Y en eso estuvo de acuerdo la mayoría del Parlamento de las dos cámaras. Y seguimos en tema porque este domingo el Comité Central del Partido Comunista también resolvió apoyar el plebiscito contra la reforma de la seguridad social en un contexto, dice el comunicado, de enfrentamiento de dos proyectos de país y su expresión programática. Comprometemos nuestro esfuerzo para construir en torno a esta iniciativa del Pitch NT en cada una de sus etapas, el más amplio consenso posible político y social para enfrentar y derrotar al proyecto de país de las clases dominantes. La posición del Partido Comunista está alineada con la expresada por el Partido Socialista y el PP, que ven con buenos ojos la consulta popular, en contrario con la postura del MPP, de convocatoria seriñista y de la vertiente artiguista, quienes se pronunciaron contra la iniciativa. En este sentido, el Frente Amplio aún no definió cuál será su posición con respecto a la consulta popular, más allá de que ya tenga definido convocar, en caso de ganar el gobierno, a un diálogo social a partir del 2 de marzo para modificar la reforma de la seguridad social. Además de dar su respaldo al Pitch NT, la declaración del Partido Comunista, cuestiona la gestión del gobierno cabezada por Luis Lacalle Pou, cuyo principal resultado es el crecimiento de la desigualdad, a partir de la aplicación de políticas de beneficio al capital financiero, al sector agroexportador y a las transnacionales. Bueno, nos vamos a ir hasta Maldonado, estuvo complicada la cosa, a los cachotes y de todo un poco, la verdad que... Bueno, el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, justificó la agresión del jefe de policía de Maldonado, Herode Ruiz, a un joven que estaba siendo detenido frente a la jefatura de ese departamento. Sí, Maciel dijo que el joven estaba en desacato. En declaraciones a su brellado, Maciel aseguró que las imágenes que se hicieron virales no muestran una situación de abuso policial. Es la típica situación que encuadra en el desacato y el agravio a la autoridad policial, dijo el jerarca. El video, difundido por la periodista Laura Docarmo, muestra como un joven era detenido por dos policías frente a la jefatura por tener la música de su auto a todo volumen. El joven comenzó a grabar con su celular y a cuestionar la detención. En ese momento, aparece Herode Ruiz, quien intenta sacarle el celular, lo que desencadenó un forcejeo donde el joven es reducido. En ese marco, Ruiz se lo golpeó en dos oportunidades mientras le gritaba, respetá a la policía, carajo, atrevido. A la policía hay que respetarla, volvió a gritarle y lo insultó. Finalmente, el joven fue llevado hasta la jefatura. Preguntado sobre el video, Maciel justificó a un jefe de policía. El comportamiento fue exagerado. Resistirse, agraviar a la autoridad policial. No hay que desacatarse si a uno lo detienen y le piden documentos. Se exhiben los documentos y si uno no tiene ninguna infracción, no va a tener ningún inconveniente. Sin embargo, afirmó que la última palabra la tiene el fiscal. En las últimas horas, Ruiz también recibió el respaldo del director nacional de policía, José Manuel Azambulla. El joven detenido deberá declarar este lunes en el marco de una investigación por desacato. Complicada la situación allí. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema. El Ministerio de Vivienda dejó sin efecto el protocolo creado durante la gestión de la ex titular de esa cartera, Irene Moreira, para la entrega de viviendas de forma directa. Según informó el matutino del país, una resolución firmada el pasado 4 de agosto por el ministro Raúl Lozano, definió dejar sin efecto la circular número 2 de la Dirección Nacional de Vivienda, aprobada en agosto del año pasado, y que los procesos de adjudicación de viviendas se proceda de conformidad con las disposiciones vigentes. Asimismo, la resolución deja sin efecto los procedimientos en curso de adjudicación de viviendas y o procedimientos de autorización de ingreso a viviendas. La entrega directa de una vivienda a una militante de Cabildo Abierto derivó en la renuncia de la ministra Irene Moreira a pedido del presidente de la República. Si bien Moreira justificó su accionar en un decreto vigente desde el año 2007, el procedimiento no quedó claro. En este marco, el actual ministro de Vivienda dispuso una investigación administrativa para revisar los 14 casos donde se aplicó la entrega discrecional de una vivienda durante la gestión de Irene Moreira. Vean ustedes un dato bien, bueno, sorprendente por lo menos. Llamativo, sí. Sí, llamativo, porque casi 10% de los jóvenes en nuestro país utiliza cigarrillos electrónicos, lo que representa la puerta de entrada para los cigarrillos comunes. Esto lo alertó la coordinadora de la unidad de tabaquismo del Hospital de Clínicas, Laura Jambí, durante la conferencia de invierno en Oncología 2023. Sí, según la experta, el consumo de cigarrillos en las jóvenes es del 8,6%, pero aumenta al 11,5% si se consideran todos los productos vinculados al tabaco. Siempre estábamos concentrados en las mediciones de cigarrillos, y los jóvenes ahora están consumiendo otras cosas. Están consumiendo también pipas de agua, están consumiendo también tabaco de armar. Entonces, ese 8,6% que nos vuelve tan orgullosos como país, estamos por abajo de las dos cifras o del 10%, bueno, no es tan real. Hay que mirar el 11,5% de prevalencia en jóvenes. El puntito rojo de los cigarrillos electrónicos aquí sí es más preocupante. Si miramos, es 9,9%, o sea que en ese tramo etario, 13 a 15%, casi consumen en igual frecuencia cigarrillo combustible que cigarrillo electrónico. Y esto es una alerta muy importante para nosotros. Zambia aseguró que estos dispositivos tienen sustancias tóxicas y carcinógenas, y pese a que están prohibidos en Uruguay, se venden por internet y no están siendo fiscalizados. ¿Por qué vemos que hay personas que los usan? Porque si alguien lo adquiere en el exterior y lo trae como un objeto personal, como quien compra un celular en otro país, lo puede traer. Lo que no se puede es importar para vender o registrar la marca aquí. La verdad es que la mayoría de los que hay, esto es una impresión más personal, no son artículos que se traen de viaje, son los que se compran por internet, por Instagram, en las ferias, todo eso es mercado ilegal. Todo eso no está permitido en nuestro país, pero tampoco está siendo fiscalizado. Y ahora venimos a un tema bien de aquí de Montevideo, porque el Banco de la República exige al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y también a la Intendencia de Montevideo que, bueno, una garantía especial, adicional por el dinero recibido para desarrollar la UAM. Exactamente. En ese marco, la Secretaria General de la Comuna Capitalina, Olga Otegi, afirmó que la Intendencia podría aportar fondos que le corresponden del SUSIBE, pero aclaró que no pondrá en garantía los terrenos de la UAM. Ellos hablan de unas garantías adicionales. Nosotros estamos viendo cuál puede ser, no van a ser los terrenos, eso ya está definido, está dentro de las potestades que tenemos como Intendencia de Montevideo, en la ley de creación de la UAM lo dice, nosotros tenemos potestades, el vínculo con la UAM sea el que definamos. Nosotros definimos ir por un comodato, ese comodato está en estudio del directorio de la UAM para que sea firmado. Para nosotros sería muy importante que eso se firme lo antes posible, eso le da una estabilidad a la Intendencia, a la UAM y a todos los operadores que están dentro de la UAM. Así que lo que se está trabajando es a nivel técnico y viendo qué garantías adicionales pueden ser las correctas para poder mejorar esta cuenta o esta ecuación económico-financiera. ¿Cuál estarían dispuestos ustedes como gobierno departamental a ofrecer? Se está conversando con Rafisa que una de las opciones puede ser usar el subcibe. El BROW aportó el dinero para el fideicomiso de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana y le pide la garantía adicional al Ministerio de Ganadería y a la Intendencia de Montevideo porque ambas entidades comparten la gobernanza. Según Otegi, estas negociaciones no comprometen el futuro del polo logístico de alimentos. Este es un proyecto que es a largo plazo, que es un proyecto que necesita en su planificación estaba por lo menos cinco años para consolidar. Este no es un proyecto que solamente estemos hablando de mudar lo que era el exmercado modelo. Acá lo que se hizo fue consolidar una unidad agroalimentaria con una cantidad de desafíos y que recién estamos en los primeros dos años. La conflictividad laboral en el mes de julio fue menor que la de junio cuando el índice elaborado por la Universidad Católica había señalado que ese mes, el de junio, era el más alto en el periodo de gobierno actual, presidido por Luis Lacalle Pou. La disminución de la conflictividad se dio tanto en lo global, por la ausencia de paros generales durante julio, como en lo sectorial donde disminuyó 36% en comparación con junio, que fue el mes con más jornadas perdidas desde marzo de 2020. Durante julio se contabilizaron 18 conflictos con interrupción de actividades, de los cuales cinco incluyeron ocupaciones como las realizadas por el sindicato de la UTE. En todas estas medidas participaron 101.253 trabajadoras y trabajadores y se perdieron 84.024 jornadas. La construcción representó el 82% de la conflictividad sectorial con movilizaciones por la muerte de dos trabajadores y negociación colectiva. En segundo lugar se ubicó el suministro de agua con 6% debido al paro nacional en OCE y tercero la industria con 4%. La causa reivindicaciones salariales representó 60% de la conflictividad en julio, condiciones de trabajo el 27%, empleo el 7% y otros 6%, incluyendo los paros de FANCAP en defensa de la planta cementera. En cuanto a las perspectivas, el informe plantea un posible aumento de la conflictividad, teniendo en cuenta el paro nacional parcial fijado por el PIT-CNT para el 17 de agosto, en solidaridad con los conflictos en curso y las discusiones por la décima ronda salarial y la rendición de cuentas. En la primera mitad de este año se vendió la misma cantidad que todo el año pasado de cannabis en las farmacias. Sí, según el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, el IRCA, se estima que este año cerrará con el doble de ventas que en 2022. El IRCA atribuye este crecimiento a la comercialización de una tercera variante de cannabis en las farmacias, conocida como GAMA, con mayor THC, el principal componente psicoactivo del cannabis, que atrajo a consumidores de marihuana al mercado legal, informó La Diaria. Juan Ignacio Tastás, director ejecutivo del IRCA, dijo a ese medio que dicho instituto está desarrollando una cuarta variedad de marihuana para la venta en farmacias que se llamará Epsilon, que se prevé estará en el mercado a mediados del año próximo y que tenga un impacto similar en cuanto al crecimiento del mercado legal que con la variante GAMA. El registro para el sistema de compra de marihuana en farmacias crecía en el entorno de 400 personas por mes, pero en los seis últimos meses ese número subió casi 10.000 más, llegando a 61.129. Vamos a llegar al tema ahora. El Poder Ejecutivo propuso la designación del abogado Enrique Moller como nuevo integrante civil del Supremo Tribunal Militar Máximo, órgano jurisdiccional de las Fuerzas Armadas. Sí, en caso de aprobarse su veña permanecerá seis años en el cargo. El pedido de veña presentado por el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Defensa Javier García será analizado este lunes por la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores. Moller es un abogado especializado en materia penal e integrante de la Asociación de Abogados Penalistas. Comenzó su carrera como juez y posteriormente se desempeñó como fiscal, hasta que en el año 2007 pasó en comisión al despacho del entonces diputado nacionalista Sergio Botana. Desde ese año se desempeña la actividad privada y tuvo participación en causas relevantes como el caso Pluna. También patrocinó varias denuncias presentadas por legisladores nacionalistas como la del Fondes y fue contratado por la Intendencia de Maldonado para patrocinar las denuncias contra la gestión de Oscar de los Santos. Hoy representa al expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias. En agosto de 2005, como fiscal, Moller pidió el archivo de la indagatoria por la desaparición de María Claudia García al considerar que la ley de caducidad era una ley de amnistía y que había operado la cosa juzgada. Su posición fue ratificada por un tribunal de apelaciones. El caso pudo reabrirse tras la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Uruguayo. Por esos años, también solicitó el archivo de la causa por el homicidio en abril de 1974 de las jóvenes Laura Arrayo, Silvia Reyes y Diana Maidanik, conocidas como las muchachas de abril. El Supremo Tribunal Militar es el máximo órgano jurisdiccional de las Fuerzas Armadas. Está integrado por cinco miembros, cuatro oficiales superiores y un civil. Todos designados por el Poder Ejecutivo, convenio del Senado. Su actual presidente es el general Jorge Rosales. Muy bien, ¿hacemos una pausa? Bien, vamos a hacer una pausa. Ya venimos a la vuelta en Revista Central. Vamos a hablar de los radares. ¿Sirven o no para controlar y ayudar a reducir la sinestralidad vial? De eso lo haremos en un ratito. Exactamente, Mauricio Viera, director de la UNACED, va a estar enseguida de la pausa. Bueno, señores, segundo bloque de MB Noticias. Es polémica por el uso y la instalación de nuevos radares. Se instalaron 112 nuevos radares en rutas nacionales en el marco de la iniciativa Un Plan para Salvar Vidas. Así se llama el programa. El objetivo es fiscalizar la velocidad a la que van justamente los vehículos para disminuir el nivel de siniestros. Al menos ese fue el argumento que utilizó el Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, durante la presentación. Para hablar de este y otros asuntos, ya está con nosotros el director de UNACED, Mauricio Viera. Viera, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, María, un gusto. Un placer que esté con nosotros por acá. El placer es mío y muchas gracias por la invitación. ¿Qué polémica es armada con la instalación de estos radares? ¿Cuál es la visión de UNACED a propósito de esto? Bueno, la visión de UNACED es positiva en el sentido de que nuestro objetivo principal nunca debe apartarse de lo que dice la ley de creación de UNACED, que es la protección de la vida y de alguna manera de que la siniestralidad baje sin afectar el tránsito de la persona, el debido tránsito de la persona. Y cuando hablo de tránsito no solo hablo del conductor. En el tránsito estamos todos. Están los peatones, están los ciclistas, están los motociclistas, están los automovilistas. Y a veces esa es la visión que creo que hoy por hoy se está perdiendo. Se está perdiendo porque se evalúa desde el punto de vista automovilístico o conductor de un vehículo de cuatro ruedas o más. Y en el tránsito estamos todos. Y en la medida que nos involucremos y seamos conscientes, tenemos que decir, bueno, yo tengo mi derecho a trasladarme a determinadas velocidades porque tengo que proteger la vida de los demás. Y eso es lo importante. En definitiva, no seguir perdiendo vidas y sobre todo en lugares neurálgicos que se daban los puntos rojos que le llamamos nosotros en nuestro departamento de Sinatran, donde veíamos que había una característica allí por determinadas consecuencias, casuísticas, que hacían que hubiera un replique constante de siniestro de tránsito. ¿Cuál es la manera más adecuada? Bueno, hay muchas. El radar es una de las herramientas. Porque, a ver, si nos vamos a lo máximo sería generar una infraestructura de alta elevación, pero digamos, seamos realistas. Estamos en Uruguay donde la infraestructura cuesta y cuesta mucho y muchas veces se demora en el tiempo. Entonces, en esas condiciones, el radar es nada más que un fiscalizador para que el conductor cumpla con la normativa y la velocidad ya sugerida. Porque la velocidad no se sugirió a partir de que se instaló el radar. El radar lo que hace es fiscalizar que usted la cumpla cuando pasa por allí. Claro, exactamente. Bueno, y en ese marco, estaba escuchando atentamente lo que usted decía, y va en sintonía con lo que dice el exdirector de UNANCEP, Gerardo Barrios, que no solamente... Me alegro. Está muy bien, sí. No solamente hay que poner radares, sino también hay que rodearlo de otros elementos. ¿Cuáles son esos elementos apropiados para que, bueno, la gente... Mire, nosotros muchas veces atendemos con autoridad y como simples ciudadanos escuchamos de parte de ustedes, muchos reclamos incluso en determinados lugares. Que, bueno, aquí la velocidad no se respeta, esto y lo otro. Y se reclaman muchos elementos que a nuestro entender están pasados de moda. El semáforo en una ruta nacional, me parece que eso obstruye mucho más. La lomada, los lomos de burro, generan, si usted de alguna manera no respeta, se olvidó que eso está allí, de alguna manera le puede generar un incidente, un siniestro de tránsito mayor, con mayor repercusión al propio automovilista, de lo que implicaría una afectación física y mecánica a lo que hace un radar. Porque el radar, si usted se olvidó, digámoslo en estos términos, o no se dio cuenta, lo peor que le puede pasar es una leve multa, que obviamente que a nadie le gusta una acción pecuniaria, pero en efectiva lo que se soluciona con plata es barato. Lo que se soluciona con una vida, con una lesión grave, eso es irreversible muchas veces y es carísimo. Así que bueno, en esos puntos donde a veces tenemos de parte de la ciudadanía esos reclamos, allí fueron donde de alguna manera UNASEB intervino sugiriendo que habría que de alguna manera generar con estos elementos electrónicos en primera medida. Por ahí capaz que mañana dicen, bueno, verdaderamente aquí se solucionó porque se hizo una vía alternativa, bienvenida, desde el punto de vista de la infraestructura se mejora, se hacen algunos cambios y por qué no empezar a liberar esa zona. Viera, son 112, ¿estos fueron sugeridos por la UNASEB? ¿Estos 112 nuevos radares? Vale la aclaración. Bueno, no todos los sugeridos por UNASEB fueron contemplados, ni todos los 112 fueron sugeridos todos por UNASEB. Me explico. Nosotros planteamos determinados puntos rojos, reitero, aquí hay un estudio, hay una evaluación de nuestro departamento de Sinatran, en el cual se lo planteamos al departamento de ingeniería del METEOPE y bueno, algunos fueron contemplados, de la gran mayoría, pero otros por razones técnicas no podían ser aplicados. Cuando digo razones técnicas, bueno, o están en una curva o están en un determinado declive que la focalización del equipo no sería efectiva, por lo tanto, de alguna manera se fueron descartando algunos. Otros, porque decía que no todos los impuestos están sugeridos por UNASEB, porque el Ministerio optó por tomar determinadas medidas de reducción de velocidad en determinados puntos aún, así que no hubiera habido siniestro de tránsito. ¿Y a qué me refiero? Y bueno, me refiero a todas aquellas plantas urbanas que son atravesadas por vías de tránsito de alta velocidad, como son las rutas nacionales, en las cuales tiene la competencia del Ministerio de Transporte de Obras Públicas, y allí quizás no haya habido una alta siniestralidad, pero hay que evitarla. Y eso me parece que es una de las medidas bien importantes, porque cuando usted le genera... Yo soy del departamento de San José y hace muy poco tiempo se inauguró la doble vía de la ruta 13 entre kilómetros 68 y 92. Quedó bárbara. Quedó bárbaro, quedó prácticamente, como dicen algunos ciudadanos, quedó hecha una autopista, verdaderamente. Pero allí tenemos, estamos atravesando, por ejemplo, en el kilómetro 72 de la ruta 3, estamos atravesando una planta urbana que es el pueblito Villa María. Y el ciudadano de Villa María tiene que tener las mismas garantías que la tenía antes cuando circulábamos a baja velocidad. Entonces, en ese tránsito se bajó, se instalaron dos radares fiscalizadores, en el cual usted tiene que atravesar todo eso que dejó de ser, entre comillas, una ruta nacional a transformarse en una vía principal de una planta urbana. Estamos atravesando y de alguna manera estamos incursionando en la vecindad. Y eso quiere decir que tenemos que respetarlo. Y la manera de respetarlo es circular como circulamos en cualquier área urbana, 45 kilómetros por hora. Más allí, me refiero al tema puntual, que hay un centro escolar. Y en los centros escolares, en los centros educativos, hay que sobrepasar a 45 kilómetros por hora, aquí y en cualquier parte del país. Está claro, es totalmente entendible eso, por supuesto. Entonces, preservar y antecederse a evitar siniestros de tránsito me parece tan importante como correr atrás de ellos. Claro. Bueno, la prevención es fundamental. Ahora, Viera, ¿qué pasa con los límites efectivamente de velocidad? ¿Están bien, están mal en algunos puntos de las rutas nacionales? Sin ir más lejos, hace una semana un senador del Partido Nacional, Sebastián de Silva, cometió una especie de sincericidio diciendo que él siempre sobrepasa los límites de velocidad y que como es un conductor experto, bueno, él está atento a la cuestión y no va a tener problemas. Pero, ¿está bien, está mal? ¿Cómo vio esas declaraciones? Mire, yo no voy a hablar del senador de la Silva, como no voy a hablar personalmente de nadie. Yo creo que las normas en este país... Se lo pregunto, vos es un legislador nacional, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No es que lo digo yo. A ver, mejor que un legislador nacional debe entender que la Constitución, la ley y las normas se deben de cumplir y todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Así lo dice la... Entonces, digo, cada cual actúa y responde en consecuencia con lo que hace. El senador tiene todo el derecho del mundo de hacer lo que hace, bueno, pero será responsable de lo mismo, ¿no? Yo no comparto esa posición porque, digo, sería muy responsable de mi parte decir, ustedes hagan esto, yo elegirlo para que ustedes hagan esto y yo voy por el camino que a mí más me conviene. Yo sé que la responsabilidad pecuniaria cada cual la sabrá sobrellevar, pero no se trata de eso porque, en definitiva, si no estaríamos diciendo, bueno, el que tiene plata puede hacer lo que se le antoja, puede infringir la ley y, sobre todo, la reglamentación de tránsito porque, en definitiva, como yo te decía, lo que es con plata fácilmente se arregla. El tema es no solo el conductor, y quizás aquí me meto más en el terreno de quien se siente autosuficiente o experimentado. Hay que mirar también por el entorno, el chiquilín que de repente de alguna manera se escapa atrás de la pelota y no vio que venía el auto, el ciclista que va conduciendo perdió el equilibrio, vaya a saber por qué motivo, y nosotros, el peatón que de repente pasa por indebidamente, y nosotros tenemos que estar atentos a eso. ¿Cómo lo estamos? Y bueno, una medida principal es cumpliendo con la velocidad sugerida. No me voy a meter en el plano de la velocidad si es correcta o no correcta, porque no soy ingeniero, no depende de una SEB tampoco sugerir las velocidades. Está claro, pero hay estudios justamente por qué hay que circular a determinada velocidad, como usted decía, a la salida de una ciudad, de un pueblo, o en una ruta que está totalmente despejada. Exactamente. A veces quizás el vehículo pide más. A ver, los vehículos por suerte han avanzado, han progresado, y muchas veces cuando uno dice, mirá, me compré tal vehículo porque anda tanto, yo le he hecho esta pregunta, ¿y en cuánto se detiene? Porque digo, todos miramos cuánto aumenta el velocímetro, y te lo dice alguien que le gustan los vehículos, y que me gustan las carreras, y que me gusta... Yo miro la economía antes igual. ¿Cómo? Yo miro la economía antes. Exactamente. ¿Cuánto me da por litro? Está bien, pero a ver, a todos nos pasa. Mirá, el coche se desplaza de 0 a 100 en tantos segundos. Bueno, pero ¿en cuánto regresa? ¿En cuánto para? Claro. ¿Para con seguridad? ¿Cuáles son los elementos de seguridad que a mí me rodean? Y cómo yo reacciono en función de proteger la vida de los demás. Ese es el punto. Claro. Y la empatía, ¿no? La empatía también tiene que estar pensando, no solo en uno. Bueno, yo creo que la empatía es algo que nos envuelve en el día a día, aun cuando vamos caminando. Muchas veces alguien que nos respeta, no lo saludamos de la mejor manera, por decir algo. Así que bueno, yo creo que todo eso es fundamental. Tal cual, tal cual. Nos quedan pocos minutos, Viera, pero ¿hay datos concretos o últimos datos frescos de siniestralidad por parte de una CED? Sí, decirte que nosotros acabamos de cerrar el semestre, ¿tá? Tenemos datos primarios porque, digo, los datos firmes los vamos a tener pasado agosto. Pero para decir algo, fallecieron 202 personas en el semestre. En rutas nacionales, en función de que esta medida de los radares ya se estaba instrumentando y todos lo veíamos cuando íbamos pasando y muchos conductores empezaron a prestar mejor visibilidad sobre los mismos, empezó, lo que nosotros entendemos, una reducción. Y tuvimos 39 fallecidos menos en rutas nacionales. Con el simple hecho, no digo que sea todo a causa de que empezaron a haber los postes de los radares, pero que influyó, influyó. Un 29% menos de fallecidos que el año pasado en este semestre. Y esas son las cosas importantes que nosotros entendemos, de que de aquí en más, van a ir accionando y las vamos a ir midiendo. Porque esto es importante, que en cada medida podamos ir midiendo. En esos puntos rojos donde yo te decía, bueno, empecemos a hacer una comparativa de cuántos siniestros de tránsito habían ocurrido en el 19, en el 20, que fue un año típico, pero también hay que evaluarlo, 21, 22. Hoy por hoy, el dato es que en rutas nacionales, por ejemplo, hubo un 29% menos de fallecidos en el primer semestre. Bien, el elemento disuasor también ayuda. Exactamente. Me quedan 30 segundos, Viera, pero algo que habíamos hablado antes en el arranque, antes de comenzar la entrevista, en las últimas horas se conoció que el Ministerio del Interior va a pedir también los registros de los radares, de las cámaras de los radares, para ubicar vehículos requeridos y demás. ¿Cómo ve eso el ONCEB? Yo creo que la transparencia que puedan dar estos elementos tecnológicos que de alguna manera están abundando, porque todos sabemos que cámaras tenemos por todos lados, digo, tienen que tener la debida garantía para el ciudadano, primero. Y segundo, utilicemos la infraestructura tecnológica, todo lo que más podamos. Y sobre todo, decir algo, creo que el ciudadano, el conductor, tiene que estar advertido de que va a ser fiscalizado, y cuando esté advertido, que tenga la debida velocidad la que tiene que conducir. ¿Por qué? Porque esto, de alguna manera, va a traer por tierra aquello que dice que es un agente fiscalizador y economicista, nada más que para quitar dinero. Si usted está advertido y está, de alguna manera, le dicen, circule a esto, si no lo hace, ya va de parte suya. Estamos bien. Mauricio Viera, director del ONCEB, gracias por estos minutos con el MV de Noticias. Gracias a ti, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Estamos a la hora. La Entendencia de Montevideo inauguró la obra del nuevo laboratorio bromatológico en que estará instalado la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. La obra, que implicará una inversión de 6 millones de dólares, realizará análisis para personas celíacas y también de transgénicos en frutas y hortalizas, según informaron. El laboratorio es un gran aporte a la salud de Montevideo, y yo diría de todo el Uruguay. El laboratorio nuevo de bromatología va a estar acá, va a tener unos 1.800 metros cuadrados. Le vamos a ofrecer analizar los transgénicos en frutas y verduras, que me parece un tema fundamental. Así que, verdaderamente, se hablen nuevas fronteras de mejor análisis, análisis nuevo, la potencialidad de incorporar tecnología nueva y de brindar más servicios a la UAM, potenciando un sistema productivo en Uruguay y en Montevideo, y también a las demás intendencias del interior. Así que, verdaderamente, quiero destacar el trabajo que ha tenido el equipo de la Intendencia, y verdaderamente es una inversión importante. Bueno, muy bien, vamos con otros asuntos, porque días atrás se realizó la presentación de la segunda ópera de la temporada lírica sobre Tony Giovanni, que tendrá el estreno de reconocido cineasta Álvaro Brechtner como director escénico. En la temporada lo que tratamos es de balancear distintas propuestas desde lo que se hace en el montaje. En Butterfly tuvimos una apuesta, de alguna manera, más tradicional, más vinculada con lo que se puede esperar. En este caso es una apuesta que se hace desde el Departamento de Cultura de unir lenguaje teatral con lenguaje audiovisual, unir un nombre como el de Álvaro Brechtner, un uruguayo que nos representa por lo alto, y acompañarlo en este debut escénico. Y si iba a ser, tenía que ser con la ópera de las óperas, con Don Giovanni, que además nos parecía que es una temática que podía funcionar muy bien en esta mistura de lenguajes entre el teatro que pasa en tiempo real y el audiovisual que tiene un sistema de producción completamente distinto, y un proceso que está siendo muy enriquecedor para todos. Desde el teatro aprendiendo desde el audiovisual, desde el audiovisual aprendiendo del teatro, con un fenomenal cast con muchísimos uruguayos, encabezados por Alfonso Mujica, Sandra Silvera, Sofía Mara, Sebastián Clastornik, acompañados de Verónica Gangemi, Hernani Turraldi y Cristian Pellegrino de Argentina, los sonidos de la Orquesta Filarmónica de Montevideo en esa maravillosa partitura de Mozart, con la dirección de su director titular, el maestro Martín García. Bien, y hubo elecciones primarias en Argentina, con algunas sorpresas según analistas de ese país, en la Libertad de Avanza, liderado por el ultraliberal de derecha, Javier Milley, se convirtió en el partido más votado de las PASO en Argentina. Patricia Bullrich le ganó a la interna de Juntos por el Cambio, a Horacio Rodríguez Larreta, y Sergio Massa será el candidato del oficialismo que apenas alcanzó el 25% de los votos. Libertad Avanza resultó ser el partido más votado de todo el arco político de las PASO este domingo, y quedó bien posicionado de cara a las elecciones presidenciales de octubre. En su discurso, el candidato Javier Milley aseguró que su partido terminará con los planes sociales y la idea de justicia social, dará fin al kirchnerismo y acabará con la casta política. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que une este país. Juntos por el Cambio y el oficialista Unión por la Patria se ubicaron en segundo y tercer lugar con apenas un punto de diferencia. En la interna opositora triunfó la ex ministra Patricia Bullrich, al tiempo que la interna oficialista consolidó la candidatura del superministro Sergio Massa, quien aseguró que la elección está abierta. Vamos a dejar hasta nuestra última gota de transpiración para ganar en octubre, para ganar en noviembre y para seguir siendo gobierno en la Argentina. Muchas gracias, gracias por el esfuerzo, que el esfuerzo no termine hoy, empieza mañana de vuelta, 60 días para dar la vuelta, para ganarle a aquellos que convocando desde el odio, hoy construyeron un principio de nueva mayoría. Entreverada la Argentina siempre. Bueno, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. La actualización informativa 13.30 a las 19 y nosotros con el gusto de tiempo volvemos mañana bien tempranito a las 8 aquí en TV Ciudad. Chau, chau. Chau, chau.